Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Jueces, Capítulo 2, Versos 11 al 19 En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dándole culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y Astarté. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en manos de salteadores que los despojaron, y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban. Pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor, y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer, y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban, y volvían a sus prácticas y a su conducta ostinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!